El liderazgo se obtiene con responsabilidad y sacrificio y nosotros te acercamos al futuro que quieres para que trabajes en lo que amas, en lo que te apasiona. En el Instituto Fiscal Técnico ENSEC ponemos a tu alcance todo lo que necesitas para desarrollar tu potencial con una formación de alto nivel académico de un 30% teórico y un 70% en prácticas con herramientas de última generación y un equipo humano comprometido con tu futuro académico guiándote en cinco carreras imprescindible en el ámbito empresarial, contadoría general, sistemas informáticos, secretariado ejecutivo, administración de empresa, comercio internacional y administración aduanera. En solo tres años de estudios te gradúas con un título emitido por el Ministerio de Educación. Instituto Fiscal Técnico ENSEC con 100 años de calidad académica sigue formando profesionales de éxito. Instituto Fiscal Técnico ENSEC Felipe Leonor Rivera